Queridos y queridas estudiantes, la coordinación de actividad física y deportes de la unidad de deporte y vida saludable conlleva realizar dos programas innovadores que promueven la formación y el desarrollo de la actividad física en toda la comunidad universitaria, contribuyendo en la concientización de generar hábitos de estilos de vida activa en la comunidad. Tenemos dos programas importantes. El primero de ellos, Muévete en la Universidad Albert Hurtado. Este programa tiene como público objetivo a toda la comunidad universitaria, tanto estudiantes como trabajadores y académicos. Cuenta con diferentes actividades, tales como talleres deportivos, sala de musculación abierta a toda la comunidad, liga de futsal, juegos deportivos interfacultades e intervenciones recreativas. Por otra parte, el programa Selecciones Deportivas en la UACH se encuentra enfocado a la comunidad estudiantil, dado que representan en distintas competencias universitarias. Contamos con cinco ramas deportivas y dos colectivos en ella, donde se desarrollan distintas actividades, como el proceso de postulación, entrenamientos, juramento de deportistas, donde participan en competencias LDS y FENAUDE. En el lanzamiento de la Liga Deportiva, los capitanes y representantes de cada selección participan de talleres de liderazgo y trabajo colaborativo. Se lleva una intertemporada y por sobre todo una ceremonia de premiación final. Asimismo, la coordinación se reúne con reuniones de capitanes y representaciones, como también los deportistas destacados. Todos nuestros seleccionados cuentan con varios beneficios, como impresiones, colación y almuerzo en competencias, mérito deportivo, entre otros. Además, la unidad cuenta con un centro deportivo, donde toda la comunidad puede hacer uso de la multicancha y de la sala multiuso. Así que los dejamos cordialmente invitados e invitadas también a conocer las distintas áreas que tiene esta coordinación de unidad de deporte y vida saludable. ¡Nos vemos!